Mi nombre es Lisbeth y todo el producto es hecho por mi esposo y mis hijos. Tenemos mora, tenemos guanacaste, tenemos guayacán, tenemos enícero. Todo es madera nacional y todo es hecho en mano de aquí. Madera como esta, cuesta conseguirla, pero de ahí todo lo tenemos aquí en Costa Rica. Muchas gracias. Con mucho gusto. Adiós.